Con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor. Pa, pa, parana, no sonreír sin pensar que admirarte, solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala decirme que sí. Ta, 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 ta ¡Buenísimo, buenísimo! ¡Buen día para todos! ¡Buen día, Monté! Díganme, tengo buenas noticias hoy. ¿Qué? ¿En serio? ¡Bien, Monté! ¡Buen inicio del verano! La temporada se inició bien, a pesar de todo que decían que iba a estar bravo. Esto comenzó bárbaro. ¡Uruguay nomás! Está lleno de porteños, de brasileros, Punta del Este. Están todos contentos, alquilando, vendiendo, tirando puestos. La que Chichán está festejando. Ya mandó a comprar 75 el enayún. Está festejando como loca. Vamos arriba nosotros, Uruguay nomás. ¡Otra buena noticia! ¡Baja la carne! ¡No, en serio, Monté! Baja la carne 20 pesos por corte, no 2 pesos. ¡Ah, bien! Mínimo 20 pesos por corte, porque hay problemas para exportar a China. Entonces baja acá, la carne baja acá. Si no la pueden sacar, ahora no... Ahora, ¿saben qué? Nos hicimos todo vegetariano ahora. No queremos, carne. No, me sube el colesterol, viejo. ¡Otra buena noticia! A ver. Los colorados piden más. ¿Cómo? Previo a la cumbre multicolor que va a haber el 22 de enero, Talvi y Zaguinetti pedirán tener representación en todos los ministerios. ¿De todos los ministerios? En todos los ministerios. En todos los ministerios. Pero, ¿cómo hay eso? Acá está, Zaguinetti. Mirá, tal lo dice el diario. Pedirán tener participación en todos los ministerios. ¿Te das cuenta? Que se nos va a enojar en Manini. ¿No? Y a nosotros. Bueno, Alberto Fernández, el presidente argentino, le dio consejos a la calle Pou. ¿Vieron que la calle Pou dijo que iba a traer familia de Argentina, de todos lados, a vivir a Uruguay? Sí. Bueno, salió Alberto Fernández y le dio consejos a la calle Pou sobre la llegada de argentinos. Y le dijo, pensalo dos veces. Le dijo. ¿Qué, le está metiendo el peso? ¿Le está metiendo el peso? No, le dijo, por el cariño que le tengo y el respeto que le tengo. Pensalo bien, le dijo. Le recomiendo que lo piense dos veces. Como un botija, escuchame. Pensalo bien, que está metiendo la pesada, porteño, Poyerudo. Escuchame una cosa. Poyerudo de la vieja rocha esa. Bueno. Dice, Uruguay tiene que convertirse en... Bueno, si yo fuera en esa situación, dijo Fernández, mi mayor preocupación sería que volvieran los argentinos. No traer uruguayos nuevos, traer uruguayos a la Argentina. Además, Uruguay antes era acusado de paraíso fiscal y ahora no. Así que tendrían que mantenerse así. Así que no. No empezó como a ninguñar. Ahora, creo que tiene razón este Fernández. ¿Ah, sí? ¿Vos te imaginás 100.000 porteños de una acá, cuca? Te puede dar una sobredosis de baba que... Escuchame. Te encajás 100.000 porteños de sopetón así, de una cucharada sola. Ya te lo imaginás por todos lados preguntando, ¿no? Permanentemente. Hola, chicos, ¿dónde puede haber un locutorio cerca? Escuchame, nene, no hay locutorio acá. Me dijo, acá tenemos celular cada uno. ¿Para qué queremos una casa donde hay un teléfono? Las facturas. Escuchame, ¿dónde hay un Maxi Kiosco? No, mirá, escuchá, Maxi de la Cruz no tiene Kiosco acá. Se dedica a contar chistes. Y la autopista, ¿dónde está la autopista? No tenemos autopista, nene. Y entonces, ¿qué agarro? Agarrá esta. Agarrá por esta, diagonal. Pero esa es la 18 de julio, querido. Bueno, la casa... A con calor, Monté. No, no, no estoy haciendo ejercicio de muñeca. Estoy con los calores, con la menospausia. La casa real británica, la reina y todo, está caliente, está disgustada. ¿Cómo caliente? Enojada. Está caliente, la reina está calentucci. Está disgustada por el anuncio de retirada de los Sussex. ¿Sabes quiénes son los Sussex? ¿Quiénes? Son Meghan y... Te digo, Harry y Meghan me encantan. Harry y Meghan, que son los duques de no sé qué. Escuchá bien esto. Los duques, esto, revelan que darán un paso atrás como miembros destacados de la realeza a fin de trabajar para ser económicamente independientes. Yo no puedo creer. Dios le da pana que no tiene dente. Alú, ¿te lo crees? Ya me. Yo les creo. Alú, hace meses refaccionaron la casa y gastaron millones de dólares de los impuestos o los ingresos. Pero no quieren estar más... Y van a mantener la casa, no la venden, la que tienen. Pero los mayordomos y todos, ¿quiénes mantienen la casa? ¿Quién los paga? Ellos, no. El pueblo, ¿quién los paga? Usted, señora, usted, señora. No tiene nada que ver. Con nuestros impuestos y las multas. No tiene nada que ver, me clava todo. Pero vos podés querer dejar una vida de lujo, que te dan de todo ahí en el Palacio de Urún, que en Janese, que te dan de todo, te dan salmón, te dan faisán en caja, te dan asado de tira, de todo. Del chino, de la exportación. Escuchame una cosa, yo no puedo creer que se quieran... Ay, no, me voy a independizar. Yo me independicé. Escuchá, Sussex, me independicé a los 45 años yo. Me tuvo que echar mi madre en mi casa, Sussex. Y me independizaron obligatorio a mí. Bueno, este, tengan cuidado con los ladrones, porque se despertó un tipo en medio de la noche con un ladrón, haciéndole algo asqueroso. Ay, no, Montenegro, Montenegro. Ay, Montenegro, por favor, cuidado. El dueño de la casa se despertó y enfrentó al malviviente, que lejos de deponer su actitud lo amenazó diciendo que tenía un arma. Y que estaba ahí para chuparle los pies, no para lastimarlo. Ay, no, Montenegro, no puedo creer eso. Yo no puedo creer. Dios, qué ansiedad. La víctima reaccionó y se lo quiso sacar de encima, lo que provocó un enfrentamiento entre ambos. En un descuido, el sujeto intentó agarrarle los genitales. No. Ah, pero te sirve todo, le dijo el tipo. Ah, te sirve lo que venga. Escuchame, hacés como los ladrones. Llévate el microondas, llévate el plasma. No, escuchame la cosa. Se han perdido los valores, dijo el tipo ahí. Escuchame, chupate el microondas. O sea, desenchufalo, desenchufalo. Y ahí, quien estaba descansando, el hombre que estaba descansando plácidamente, se agarró a golpes y se lo pudo sacar de encima. Ajá. Al tipo. Bueno, menos mal. Horrible. A mí me pasó. Es horrible. Mirá que acá también pasa. Mirá que yo estaba durmiendo. Ay, no, Montenegro, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Montenegro, ladrón? Bueno. Juicio, Montenegro. Ay, qué miedo. Juicio, Montenegro. No, le dije, chupar los pies no porque me da cosquilla, Leo. Y se me mojan todas las medias. Ahora, si me querés hacer un masaje, un masaje, sí, te lo acepto. Un masaje, sí. Y eso de tocar los genitales, si es despacito, si es despacito. Juicio, Montenegro. Juicio, Montenegro. Bueno. Hoy avanzó un poco más, ¿no? Sí, sí.